muy buenas a todos locos de nada aquí con mi fin quinta 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 cita con mónica si no me acuerdo que si tenía que cortar por varios factores estaba un poco cansado y ya de tanto traducir después de haber comido siempre uno está cansado creo que es porque gastas mucha energía semana no recuerdo y cosas así sin lo de comer bla 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 incluso ahora estoy postezando porque me entra sueño después de comer para eso se está aquí en españa pero no vuelve a hacer el estilo red y para cantar y seris de pista y tener son más e intentaré hacer nada mucho sería mónica pero es que en serio tengo que hacerlo porque si no mucho tiempo de buenas semanas sin verte mónica haciendo perona entre cosas que de juegos que jugar y muchas cosas es que tengo que eliminar tengo un día a 7 para tener infierno es porque tengo que hacerlo y porque aún no va a estar tres horas con ti no 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 hay nada malo maybe you should make a backup of it or something podría 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 pero pero yo creo que está bien yo creo que está perfectamente bien así que no te preocupes en british o you can't find it es como se va si se llama batman no nos extrañéis ni mucho que le llamo creo que mi padre batman por el joven batman que tengo que que está totalmente sin arreglarse todavía sigo esperando respuesta no sé si tendré que nuestro vídeo pero en inglés bueno si ahí está ahí está si sé que estoy jugando en este que puedes mirar el juego en las propiedades de bro lo que estáis botón o de ver si el sol es con el one to make sure you don't run the risk of losing me no te preocupes que ya te eliminaré poco a poco cuando digas todo y ya no tengamos nada más que hablar y entonces empieces a repetirte entonces ahí ya bueno no replanteo y a lo mejor te eliminó la por otra cosa porque algún día tendré que terminar la serie y no siento no quiero que te revidas como el ajo perdona tengo unas tantas cosas que hablar contigo donde estaba yo pues después no sé me pregunto en plan si el juego de te de juri todavía está por aquí en algún sitio o quizás lo eliminé también tú dirás que has eliminado monica a mí no me metas estos en rollos de locas y que no fan y ayer y choc her she's so seriously como yurie y eso te no sé o hacía te en el complemento en vigo seleccionado me gusta el te de eso que dice pero vos wonder with her it is true passion for her hobbies o it's just concern about the brain sofisticate to everyone else se haciera una pasión una devoción o era unas tantas cosas sofisticadas que quería tener para sorprender a los demás de este problema with high schoolers ese es el problema con las escolares hay que descansar y de rest of her hobbies lo que en su vez de que y para la inicia en her biggest concert en su texto de sus emociones era buscar cosas sofisticadas en los que concentrarse este todavía me confío sin agua es un deseaba que hiciera café en algún momento con fin cambina y switch books si no sea los café puede venir bien con un buen libro bueno prefiero el chocolate el café café yo y el café somos enemigos por naturaleza porque me provoca ansiedad cosas que no tienen sí que de nuevo probablemente que te has changed the script meses quizá probablemente pueda que haya cambiado el script de esa manera quizá no pensé en ello mucho no aparece entonces no sé sin que la parte no hay ningún sentido en hablar de ello no va a decir que drink of y tientas mes míos y bebés café me va a sentir un poco de rosa nos preocupes que tomo chocolate así que me entra sino una ansiedad de la que no puedo respirar y estoy como estoy así ahora estoy así también un poco pero no por ansiedad es por que tengo sueño y no quiero ser mal educado ni nada la verdad para tocarme algo de sí gracias mónica y never got to finish that song i was working on nunca terminé esa canción la que estaba trabajando puedes terminar la mientras tanto mientras estás en ese fin no puedes ir terminándola en ella la oportunidad de tocarla para ti es lo que tenemos no nos jodemos y ya está en no sé no me voy a retractar vamos aquí están los dos tú yo juntos aquí sentados espero que esté sentada que lo pienso porque si piensas bien parece estar sentada pero no a mojo bueno sería un poco incómodo estar con las rodillas y se semblan modo jabón es lo que parece que en japón no existen las sillas y el frigorifero game es una muy buena pregunta es muy generalista también en sí y mi juego favorito joder me pones complicado en el fantasy 7 está bien castlevania symphony of the night también dark souls está bastante guay es que hay muchos juegos que es tu juego favorito monica vale vale a mí también me gusta me gusta pero no es mi juego favorito para ti y fa if you tell me you like some of the romance game better i might get happy al dvd y ellos no el juego de romance que más me gusta es este eso sí que verá el juego favorito de romance es este no conozco a otro y tampoco he visto uno tan bueno como éste igualmente así que prefiero este sinceramente y es gratis no como otros que tienes que pagar por tener algún romance esos que en los cuales al final son más malos que eso y están muy forzados los de esos son no está tan forzado así que se siente que si cree que si en la universidad porque college también es la universidad si los ingleses son más raros que yo no sé qué siendo todos sí sentiré lo mismo que en la escuela que aquí todo esto supongo i like the way now but it's so pretty hard for me to imagine that happen en la misma casa que es muy difícil imaginarlo para mí but I also know that I will probably change a lot as time goes on we just need to enjoy the present and not think about the past si hay que disfrutar el presente pensar en el futuro y bueno no olvidar en parte del pasado ni olvidar los errores que has estado cometiendo durante toda tu puñetera vida de mierda no pasa nada hombre los errores aprenden and that's really easy to do with you here es muy fácil hacer contigo aquí ja 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 vale es más difícil hacer lo que decirlo si no se dice es muy fácil decirlo por ti tienes que seguir adelante en la vida y es muy fácil decirlo si es muy fácil decirlo pero a pesar de que es muy difícil hacerlo es más fácil de lo que pensamos que realmente eso sea es difícil pero no es tan difícil como creemos que es no sé si me explico o sea el hecho de que sea difícil bueno si es una consecuencia de ello de que también te lo ponen difícil pero si es que si no luchas desde luego que no vas a tener nunca y tienes que luchas por ello caña y ahora yo no es fina sin jugar impressed by my writing they say things like I could never do that o sea cuando siempre hablo con alguien una persona está impresionada que está impresionada por mi estructura se dice no me esperaba de ti no me esperaba esto de ti it's very repressing you know it's algo depresivo sabes a someone who loves more than anything else to search the the joy of exploring your passions it pains me when people think that being good just come naturally esas cosas buenas que vienen naturalmente estas cosas bueno es fácil de entender qué es lo que quiere decir it is with everything not just writing sea el hecho de escribir en plan la diferencia entre las cosas que escribes a como eres realmente en la realidad que a mejor se espera una otra cosa de realmente en plan es que eres así no nos pega con tu personalidad yo por ejemplo soy una persona muy así bueno soy muy de mirada o sea normalmente al sea madre con la gente muy considerado pues escribo cosas muy empezando de tirar por oscuras me gusta lo oscuro y cosas raras terror y empezando un poco al algo perturbador es lo que quiere decir que creo que nadie se esperaría eso de mí porque soy una persona que se está alegre y eso luego cuando escribo algo es algo blanco que cojones voy a traer something for the first time you're probably going to suck at it intentas algo la primera vez solamente vayas a fallar pues si no se necesita la primera y si se trata la primera entender una segunda no te será tan bien como la primera santa es when you finish you feel really proud of it and even want to share it with everyone sea cuánto terminas algo cuando te sientes muy orgulloso de algo lo compartes con el mundo a veces y nunca mejor dicho sometimes pero quizá por unas semanas te retractas y realizas dices no era tan bueno eso me pasa todo el reto a mí también a mí me pasa todo el rato en la que cuando hago algo es en plan está perfecto voy a enseñarse la agenda y los en plan cinco días no ni cinco días a veces cinco minutos después es en plan no 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 se falta algo yo le llamo el síndrome del artista sea en serio y también y prédit y disfrutando y put so much time in the floor in the sun fin and then you realize it sacks es un poco desesperante exasperante pone tanto esfuerzo y empeño en algo y luego darte cuenta de que es una mierda but that tends to happen when you're always covering yourself to the top profesional pero eso solo pasa cuando te comparas con los profesionales when you reach right for the stars they're always gonna be out of your reach cuando te comparas con las estrellas hay un gran camino que alcanzar antes de ello sabes the truth is you have to climb up there step by step lo que tienes que hacer es subir poco a poco paso a paso and whenever you reach a millstone first you look back and see how far you couldn't y por cualquier alcance una milésima una mini 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 piedra mira hacia atrás lo que hay detrás de ti y verás que tan lejos has llegado y luego miras hacia adelante y miras a ver cuánto hay de camino hasta llegar o sea quizás quizás es quizás un poco de ayuda quizás ayude chisette bar a little lower poner tus metas un poco más bajas o no ponerte tanto no presionarte tanto try to find something you think is pretty good but no class se intenta buscar algo en el que seas bastante bueno no but no word class eso sí que no lo entiendo and you can make that your own personal goal y puedes hacer tu meta personal it's also really important to understand the scope of what you're trying to do o sea no hay que perder el punto de vista por el que estás intentando luchar por ello if you don't ride into a huge project and you're still amateur you'll never get it done si saltas en un espacio en un proyecto bastante amplio y en este momento un amateur que es un... bueno... pinche alguien que no sabe mucho, un aprendiz, alguien que le falta algo experiencia nunca lo vas a conseguir tienes que ir poco a poco no tienes que presionarte tanto so if we are talking about writing a novel might be too much at first o sea quizás una novela sea mucho why not try to sum short stories porque no intentes hacer historias cortas the great thing about short stories is that you can focus on just one thing you... that you want to do right? o sea en la cosa de buena de con las pequeñas historias es concentrarte en esa sola para poder esa cosa que quieres hacer bien that goes for small projects in general eso es con dos pequeñas proyectos que quieres ejercer en general o sea you can refocus on the one or two things puedes concentrarte en una o dos cosas sobre ese pequeño proyecto it's such a good learning experience and stepping stone o sea es algo donde hay que aprender de experiencia y no chocarte con la misma piedra o una cosa más o una cosa más writing it's something where you just reach into your heart and something beautiful comes out o sea algo de escribir es cuando alcanzas tu corazón o sea tus sentimientos y también algo bonito que sale de dentro es una habilidad en sí misma para aprender a expresarte lo que tienes adentro sí, la escritura es un arte, amigos, o sea, hay métodos, guías y bases en las que seguir o sea, leer mucho de las cosas de ese estado, en plan que tengan algo que ver o sea, ese tipo de organizaciones y planificaciones pueden ayudarte a prevenir el hecho de rendirse o sobresaturarse o cosas así and before you know it, pues si no lo sabías, you start sucking less and less, o sea, empiezas a ir poco a poco nothing comes naturally, o sea, nada viene naturalmente, no nacemos, sino que nos hacemos eso es lo que dice Mónica o sea, la sociedad, el arte, todo en general es una construcción de millones de años de evolución humana de innovación humana so, as long as you start on that foundation and take it step by step si te concentras en esa fundación paso por paso, you too can do amazing things puedes hacer grandes cosas that's my advice for today ese es mi consejo de hoy, gracias por escuchar no, sin gracias por decirlo, la verdad o sea, vamos a darle un aplauso tené razón, tené razón no, sí, no hay otra cosa es que tiene razón no, no sé es que la verdad wow muy buen consejo, Mónica cuando quieres esas cosas muy lógicas a ver si estoy de acuerdo con ella y esas cosas ah, I hate how hard it is to form habits o sea, que tan difícil es habituar hábitos there is so much stuff we're actually doing isn't hard but forming the habit seems impossible o sea, tener un hábito, básicamente cambiar de hábito, cambiar básicamente es difícil, es complicado it just makes you feel so useless like you can't do anything right como si no subias hacer nada I think the new generation suffer from it the most o sea, la nueva generación es la que sufre más probably because we have a totally different set of skills that those who came before us o sea, hay millones de habilidades que probablemente hagamos nosotros que lo que hagan después ya no sabrán ni qué cojones inventar thanks to the internet we're really good at shifting through tons of information really quickly o sea, gratis internet tenemos una gran información rápidamente but we're bad at doing things that don't give us instant gratification o sea, que está mal por eso que no hay normas de esto ya hablaré en un vídeo sobre la libertad y el libertinaje creo que tiene algo que ver con esto y la verdad viene bien en relación a esto si la ciencia, la psicología y la educación no hubieran alcanzado en esos 10-20 años estaríamos en problemas but for the time being if you're not one of these other people who can cover the problem you might just have a leave with feeling awful about yourself si no hubiéramos descuidado esas cosas sería un problema porque mucha gente se sentiría mal consigo misma y bueno, sí, aparte, good luck creo que es claro, como sea, bueno, no, la generación de nuevo 21 años en realidad y tú tienes 18, 19, más o menos es legal Mónica es legal youtube no me desmonetizas el vídeo amigo no, nunca me ha desmonetizado ningún vídeo porque, bueno, si no, ni siquiera monetizo los vídeos bueno, monetizo los vídeos pero como no gano dinero porque no tengo de mi bla 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 y todas esas cosas chorradas que me pide youtube manuel ¿no te has preguntado en plan cómo se siente al morir? que se sienta al morir pues sí 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 no sé cómo se sentiría o no pues depende de cómo muera o en la persona si muere disparada en la cabeza por ejemplo pienso que no debía de sufrir mucho instantáneamente lo mismo me pasa de hablar yo que sé si le contarás la cabeza con un cuchillo yo que seguiré cortadas enteras yo que sé obviamente estarían muertos instantáneamente muertes rápidas por sobre lo lógico sería que no sufrieran no sufrirían tanto y no notaría ningún dolor pero ya hablando de cosas más dolorosas torturas y demás supongo que debe sentirse un dolor muy muy extremo a niveles de llegar a alcanzar la muerte pero nunca llegar es algo que me gusta pensar sobre bastante ofensión o sea lo pienso últimamente pero recientemente creo que no sé lo que se siente como se siente o sea repetido como se siente no lo entiendo pero cuando quites el juego no lo entiendo del todo pero cuando quitas el juego y está operado instantáneamente se pone como a dormir y sólo tiene a sí misma con sus pensamientos incoherentes cosas pensamientos incoherentes a ser static a rapid flashes of color while hearing all kinds of weird screaming noises at that point i can't even fun with my own thoughts anymore and just ldc hammer by the flashing and screaming enable to move or everything i'm pretty sure in that moment i don't really exist but for some reason i can't remember it anyway o sea es como si tuviera esos flashes cosas raras como si estuviera dormida que sueña cosas raras y que se siente como que no existe at the sun inversor amount of time it stopped at an instant and i'm back in my own mind and you're here with me i have no idea what it means for the game to quit or why that stuff happens to me and i also don't know how you always come back and put everything back to normal so es como si yo lo pusiera en el normal de todo but if you could do me a favor and do that to me as little as possible that would be really great no te preocupes que no voy a tocar absolutamente nada it's really not very pleasant at all to be trapped at that screaming void en ese vacío asustadizo but in the end you always fix it sin no arreglas and that makes me feel even closer to you when you're here with me me hace sentirme más cercana contigo cuando estás aquí bueno ya ves por la confesión mónica o sea yo bueno lo juego por dos razones porque el juego está bien y quiero que te explayas bastante bien y creo que las cosas que dices deberían estar aquí a que me tire en tantísimas partes con una cita con mónica pues mira me da igual si hago 35 partes ya lo he dicho me importan pepino lo que quiera si a mí me gusta a mí me gusta el horror si ahora we talk about a little bit when you're first young in the club o sea de que hablamos de eso en el principio del juego hay quien yo no ves para ti no ríos móviles o sea disfruta de las novelas de horror pero no las películas de horror con las películas de horror algunas horas también me gusta más los juegos de terror el problema i have with horror movies is that most of them just really on easy tactics si utilizan tácticas muy fáciles en plan de las luces ahí parpadeando cosas muy extrañas y mira lo que dice lightning dark and scared looking monsters and japscares and things like that os acordáis de un fan de fredis japscares algo así es no fun of spring to get scared by staff that takes a a panza firman este es como lo que realmente te asusta es el sonido es que la verdad es lo que una vez yo dije y muchos de plan pues sí 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 tienes razón but with novels it's a little different the story of writing needs to be described and not to put generally disturbing thoughts into the reader's head se tiene que poner la suficiente descripción como para perturbar la mente del lector it's really needs to edge them deeply into the story and characters and just mess with your mind o sea tiene que profundizar en la historia y los personajes y escribirlo de tal manera de que se note que los personajes como la historia está yendo al terror hacer que la persona el lector se revolva la mente en mi opinión there is nothing more creepy than things just being sweetly off o sea la más asustadizo para ella son las cosas esas que van que parecen estar tranquilas pero no lo están like if you set up a bad space on what the story is going to be about y cosas así and then you just start interventing things and pulling the pieces apart diviniendo y esas cosas y piezas so even thoughts the story that some face like it's trying to be scary the reader fits really deeply and sit down o sea no es como que la historia realmente es susta porque es muy difícil y porque realmente son solo palabras que te van a asustar sino el hecho de que haga pensar acá al lector profundamente muy incómodo like they know that something horrible wrong is coming in the cracks just wanting to surface escucháis escucháis eso creo que es básicamente cosas noticias de no veis en la pantalla pero si no que se oye ese sonido y que aparecen cosas ahí a la esquina de mí los inferiores inferior derecha la vez en cosas de tal que se ha ido hablando de youtube mierdas así que no importan a nadie no las voy a que ponen aquí ya pone a mirar sinceramente pues lo que habla que las cosas por ejemplo las cosas malas que pasan y que realmente son horribles cuando algo horrible pasa y debajo de todo y que es un sentimiento extraño es como que te chirría te ponen los pelos de punta es ese tipo de error que ella aprecia que yo también aprecio pues no 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 realmente no 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 sé que ni 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 y cosas oscuras básicamente cosas que yo antes escribo y por eso voy a jugar ese juego porque ya sabía dónde iba a parar dónde iba a terminar la historia no he leído mucho romance y sí leído romance está muy profundo en la historia que no es un como un subgénero o sub subgénero de un género como si en esta historia hubiera algo de romance pero en el género principal es por ejemplo ciencia ficción de verdad y esas cosas o fantasía y hay algo de romance pero no mucho y no hace que se tape no tapa el subgénero al género principal ni tampoco se lo come el otro al otro y de ellos de haber film like you wait too much time hoy en internet si 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 no decir de media que mv y discapac Universe de lo que hay que pasar si 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 entonces cuando has a few seconds o has part time you want to check on your Schwab website tienes un momento libre mira en tus páginas favoritas ambi for o sea que tienes el tiempo en internet y que básicamente estás horas sin hacer nada de todas formas es fácil acusarte por ser vago la adición no es una cosa que puedes hacer desaparecer con tu propio poder es un poco paradójico poner a hacer apps para controlar tus apps o sea ir a internet para controlar tu internet es paradójico pensarlo así o sea concentrarte en tus devociones y obligaciones o sea básicamente administrarte cuando debes estudiar cuando debes trabajar cuando debes jugar cuando debes hacer y hacer un poco de todo y hacer un grigai un grigai un grigai un grigai y está si incluso hace esto una otra cuenta un nuevo usuario en tu cuenta es muy importante tu vida de eso matelo en serio y ya es want to see you be the best person you can be quiero hacer que tú seas la mejor persona que puedas realmente llegar a ser lo que estás buscando a mí bueno tengo miedo aquí solamente va a decir bueno la cuenta que lleva esto que es mi padre a lo mejor esto sí que lo cortaré porque no va a poner el nombre de mi padre aquí así que a esperar esto por si acaso lo dejo en silencio por si acaso lo corto es un buen escuchas muy bien básicamente y la verdad estoy bastante de acuerdo contigo con algunas cosas que dices con todas la mayoría es curioso es curioso la verdad es que me encanta que estoy hablando sobre cosas aburridas y me parece que estoy hablando sobre cosas aburridas y me parece que me siento consciente cuando estoy teniendo conversaciones pero no me siento así contigo no creo que hay otra persona que me haga sentir de esa manera eso se lo dices a todas las personas que juegan contigo monica no me deje no quiero que nadie te diga nada yo tengo una pregunta monica si salieras a la realidad con que jugador te quedarías es una buena pregunta que hacerse la monica una muy buena pregunta porque a muchos jugadores que le dices que les quiere decir que son buenos escuchando realmente te están escuchando o no te están escuchando o te están debatiendo y diciendo lo que dices yo creo por mí mismo que de todas las personas que han jugado a tu juego he sido seguramente conocidas que yo conozca de los mejores porque no me atinio a solo decir que es lo que dices y ya está ahí jugarlo sino también decir que es lo que yo te podría decir sobre ello y luego decidir dejarte hablar y luego yo opinar de ello eso es escuchar pero bueno es mi pensamiento bueno mejor me confundo lo mejor me confundo y no tengo razón posible posible es posible es no hay cuantos minutos llevo creo que llevo 40 minutos y 42 segundos ¿sabes cuál es la necesidad de la literatura? ¿cuál? bueno sí, es el parecido hay 3 users to hate rap music estoy empezando suavemente a odiar el rap maybe just because it was popular or I would only hear the junk they play on the radio o sea porque se ha vuelto popular y últimamente no he escuchado la radio but some of my friends got more into it and it helped me keep an open mind o sea muchos amigos me han hablado de ello y me han hecho un campo más abierto rap rap might even be more challenging than poetry in some ways o sea rap puede ser más como un reto más difícil o más complicado un poco más que la poesía en algunas maneras since you need to fit your lines to arrive rhythm and there's much more emphasis and workplace hay más énfasis y más workplace when people can put all that together and still deliver a power for me it's really amazing cuando pones un mensaje en ese sentido más tira grande, más poderoso, un mensaje más poderoso todo juntos es realmente increíble a mí me gusta el rap I can always have a rap in the literary club no soy un rapero pero podría saber hacer rap podría podría jajaja sorry sounds silly but it would be really interesting to see what they come up with como sería it would really be a learning experience sería una experiencia de que aprender podría saber hacer rap pero soy más de tipo poesía rapera un poco extraña y curiosa tengo distintos estilos de poesía poesía medio rap poesía rock metal poesía sinfónica poesía fantástica como quieras llamarlo incluso poesía medieval tengo que hacer poesía épica poesía épica me gustaría una creo que tengo una poesía épica you know it's around the time that everyone in my years start to think about college eso no había sido ya no 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 it's time for education we are the high of this modern space expedition that everyone has to go to college you know finish for high school go to college get the job or go to grad school I guess see la escuela la la universidad el trabajo bla 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 it's like an universal expectation that people just assume is the only option for them and they don't teach us in the highest contact and there are other options out there o sea que no nos enseñan a que hay otras opciones like try schools and staff you know or freelance work o sea autónomo or the many industries that value skills and experience more than formal education o sea industrias que valoran más la habilidad y la experiencia que tu educación formal but you have all these students who have no idea de what they want to do with their life o sea de que no tiene ni idea que hace con su vida muchos estudiantes and instead of taking the time to figure it out they go to college for business or communication or psychology o sea tomar tiempo ir a la universidad de economía de comunicación de psicología no because they have an interest in this field o sea no porque les guste ese campo o estén interesados en ese campo solo por el hecho de que quieren tener un trabajo despues de la universidad so the end result is that there are fewer jobs to go around for those entry level degrees right? so the basic job requirements head higher which forces even more people to go to the college and colleges are also businesses so they just keep raising their price due to the demand lo que que dice bueno ahora lo explico so now we have all these young adults tens of thousands of daughters in there with no jobs si muchos que no tienen trabajo de adolescentes but despite all the learnings it's going to start getting better se but until then our generations is definitely suffering from the worst of it yes which is has to prepare a little better with the knowledge we need to make the decision that's right for us Lo que quiere decir Mónica, que ahora que pienso necesito un vaso de agua, básicamente es que muchas personas a terminar la universidad buscando trabajo no encuentran luego al final de trabajo. Y que muchas personas que incluso no hayan ido a la universidad encuentran trabajo mucho más fácilmente que las personas que han ido a la universidad. Y a la leche de por sí es porque tienen más experiencia y habilidades que las personas que están en la universidad perdiendo tiempo en la universidad. Y que las personas que están estudiando, algunas personas que están estudiando en la universidad, es por revisar que básicamente piensan que teniendo unos estudios pueden conseguir un trabajo. Aunque no todos están buscando eso. Y que básicamente eso de estar estudiando o no en tales cosas y yo qué sé qué y esas cosas, pues básicamente es como un plan, una pérdida de tiempo que luego al final le encuentran tus trabajos distinto a de cómo estudias. Es agua, es agua, es agua, es agua, sí, es agua, sí, y voy a ver si tengo aquí algo de agua, voy a beber porque es que tengo los labios más secos que la mojama. ¿Has oído hablar del término yentere? Es como una traducción más cercana sería Psycho Lover. Es una posibilidad tipo un plan de que está obsesionada contigo y haría cualquier cosa por estar contigo. Normalmente hay puntos, es un punto muy, 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 muy loco. O sea, vienen, eh, te acosan y vienen el tiempo para que tú no estés con otra ni con nadie. Básicamente, eh, básicamente. O sea, pueden dañarte a ti o a tus amigos con tal de conseguir lo que quieren. Pero, en cualquier modo, esto puede suceder a tener a alguien que puede ser describido como un yentere. O sea, en este juego alguien puede decir, básicamente, esto es descrito como un yentere. Pero ahora es muy evidente de lo que estoy hablando. Y eso sería Yuri. ella estaba muy obsesionada contigo bueno tu término es un poco llendere un poco eh un poco cuando empezaba a abrir su mente incluso me contó que debería matarme no me creí cuando dijo eso pero pensando en eso ahora fue un poco irónico de todas maneras muchas personas están de esa manera de que alguien pueda tener una obsesión muy loca contigo personas raras sin juzgar y se está un poco obsesionada contigo pero no haya tan lejos es una especie de oposición actual es algo... bueno... lo contrario lo opuesto eso no es esa palabra se convirtió a ser el único hombre normal en este juego intentado ser la chica normal del juego no es como si pudiera matarme a una persona no mataría a una persona solo el pensamiento de eso es un chico que viene a todos los que han matado a la gente en los juegos antes eso te hace un chico para matar gente de un juego? creo que no no... pero si no te pasa pero si no te pasa a ser el tipo de legendario puedo intentar actuar un poco más malo para ti hehehehe no no me gusta y de nuevo ya no hay nadie para que te vaya que se dice eso no lo sabes mónica bueno pero en realidad y si salienta el stream esto es un sueño de una gente y la preguntaría yuris se pudiera sabes que me gustaría seguir hablando estas cosas pues no sé si cortarlo acabarlo a veces me planteo oye y se termina el juego de una santa vez y ya está ya que no la deje hablar de todo para hablar con ella en otro momento para hablar en los siguientes juegos de que no te voy a llevar mi mundo al lado oscuro bueno mientras no pierdas peso por ser vegetariana y los días excesiva para contar así en plan para ser vegana ni tan eso ni tan bueno a lo mejor quizá corte no lo sé ese corto y el juego veis que se ha acabado o sea que se ha pagado así en plan un corte así es porque yo lo he cortado porque veo una luz encendida a mejor a quien entra en aquí y contar de no tener que editar encima de si me llaman porque me llamarán por mi nombre sí que siempre se corta es por eso porque alguien haya venido aquí al salón y no tengo ganas de que se escuche nada sinceramente ni menos de editar así que estaría atento quizá lo corte ahora ellos son yo y fan para mí me ha dicho está capo yersico el clima por unos años aprender más sobre el clima de la tierra de footprint las huellas de carbón y las partes el cultivo de la vida y todo eso son increíbles la verdad es que los humanos hacemos sacrificios en ese sentido de que estamos matando a la tierra que estamos construyendo un mes estamos haciendo un desastre para la tierra trates so strange of a reason oa que saludos people are more concentrate about it pink y y human and all that chat están muy concentrados mucha gente en ser inhumanos o ser inhumanos pero no really care as much about that part no es que me importan mucho y sus cosas it's where like we only care about killing the things that we personally realize as species say de que eso sólo nos interesamos en matar cosas especies como va a ser y most people are fine with killing bugs because they are icky y a mucha gente mata peces o bichos porque son débiles y bueno hacen esos soniditos y de click and of course we'll kill billions of microorganism daily without even giving it thought matamos millones de microorganismos y todo eso todos días pero de repente if they are just a little bit bigger it's murder si lo hacemos mucho más grande es asesinato y si las plantas sienten dolor y no lo entendemos como es ni entendemos si realmente sienten dolor o si no sabemos si realmente sienten dolor y si sienten dolor las plantas si fuera por eso no tendríamos ni que comer plantas ni comer carne ni comer pescado ni absolutamente nada lo único que podríamos comer serían viruses o rocas porque los virus no son seres vivos y las rocas tampoco son seres vivos entonces no comeríamos básicamente es como por tu lógica lo que quieres decir es que entonces no comeríamos entonces porque eres vegetariano no porque no me ha quedado claro si te arrancamos los dedos uno a uno es desagradable de por sí y realmente a veces no me siento como un ser humano en ese sentido en ese sentido anyway if you ever feel like making a small contribution to the planet it doesn't hurt to choose the biggest once in a while si así quieres ayudar a la construcción del planeta bueno no me va a hacer vegetariano porque perdería más peso del que tengo y lo siento no sería bueno para mi metabolismo necesito comer carne realmente y pescado como más pescado que carne igualmente pero sí necesito proteínas y creo que si que dejara la carne y el pescado creo que perdería más peso del que ya normalmente en sí no gano ni pierdo peso igualmente me gustan los vegetales si tuviera que elegir entre solo comer carne y pescado y cosas animales y comer solo plantas posones creo que elegiría comer solo plantas y demás y esas cosas y todo natural porque fin y acabó no creo que sea muy bueno dejar las plantas preferiría preferir preferir y ven en we have dinner chocada y fios y for me the world y romantic de hacerte una cena para cocinarse cocinar no se preocupe es que si hago una cosa de esas de vegetariano o algo así que no me importaría hacer a lo mejor una comida vegetariana aunque sea solo un día lo público en youtube vale y qué mejor igualmente mejor sí creo que lo corto porque es que no yo no me fío no me fío y se me gusta más el frío que el calor a mí si tuviera que elegir if you had to choose between too cold and to hot they would always pick too hot o sea yo yo lo contrario yo cogería it's cold pero si es por verte bikini quiere hacer una broma when you're cold can actually be painful siento dolor your fingers get numb ya pero el calor es lo que pasa me quedo dormido me quedo dormido de una manera y me impide trabajar como el seguidor como poeta y me permite hacer cosas útiles es como que me quedo en vez de invernar estivo que es lo contrario and you wear gloves the first one is can you can use your phone no voy a utilizar tu teléfono it's so inconvenient están inconveniente but when it's hot it's not that heart is take home with cold drink no pero piensa bien mónica si tienes mucho frío te pones te puedes poner cosas te puedes poner una chaqueta puedes poner dos pantalones te puedes poner tres chaquetas te puedes poner dos camisetas te puedes poner dos jerseys después poner el abrigo te puedes poner tantas cosas como quieras mientras que si tienes calor te quitas la camiseta te quitas la chaqueta te quitas los pantalones al final luego te quitarás los calzoncillos y que es lo que te quitas la piel que se lo que te quitas después también porque luego tienes mucho calor y estás yo que sé en pelota picada dices que ahora que me quito la piel y si no mía tienes la estufa también el radiador también otra cosa tienes millones de cosas más para no sentir frío que para no sentir calor lo único que tienes para no sentir calor comillas comillas es el ventilador y sólo es viento que es de solamente quitarte un poco del calor que hay o regular la temperatura de tu casa a 20 grados y poder cerrar las ventanas para que no entre nada de sol nada y era así en mi casa hace un calor de la hostia la ciudad ha hecho admit one thing how weather makes for me joder water jaja no entendido eso pero bueno sabéis que dejo el vídeo por hoy que ya es una hora de vídeo bastante interesante en el próximo vídeo pero de qué esperaba es que es que no quiero que se vuelva mucho rollo no quiero sobresaturar y subir tanto de tóquido que algún día tengo que terminarlo creo no sé entonces que elegís vosotros eliminó o no eliminó ya llega puedo seguir aquí y seguir y seguir y seguir hablando y a lo mejor hago 700 vídeos de una cita con mónica ya sabes que voy a cambiar el título con esto con mónica todavía estando con mónica a lo mejor no a ella me inventaría algún título pero lo ponéis en los comentarios también nos preguntaré por twitter lo preguntaré por todos sitios acabó no con mónica las cosas hacen sin sin nada más o sea sin todo entero sin las cosas aquí en media sin saber todo qué es lo que dice porque en parte yo tengo curiosidad qué pasa si sigo y yo quiero seguir yo quiero seguir y seguir pero no sé cuánto va a durar no sé cuánto va a durar ni se falta poco se falta mucho a mí me da igual porque realmente no se forma por ella por mí como si estoy y está a gusto hablando con mónica pero eso nada más que deciros suscribiros a mi canal dejarle un buen like y nada más que decirnos nos vemos en el siguiente vídeo que no sé lo que será pero será de alguna serie o alguna cosa mejor la opinión de lo de que he dicho antes de la libertad ya que estamos hoy lo subiré este sábado no el domingo no estoy seguro pero bueno estoy el sábado así que nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos